SalvaSol es un rinconcito donde se construye el futuro, en manos de personas especiales. Usted quedará sorprendido de lo que son capaces de hacer. Elaboran de forma artesanal mini plantas de energía con fuente de carga solar. En los lugares donde la gente no tiene energía eléctrica o no han tenido acceso, por lo remoto que puedan vivir, hay muchos lugares en nuestro país, increíblemente, ellos pueden tener acceso a un equipo como este. Francisco Matute es el encargado de lijar los tubos de PVC que miden 17 centímetros. ¿Cuánto tiempo se lleva en cada uno? Yo creo que es como unos 10 minutos o 20. Sus compañeros continúan el proceso. Pegan el vinil, una especie de sticker que forra el tubo, después pasa a pulir y a perforarles agujeros cuidadosamente medidos. Perforo el tubo, meto el tablero dentro de los tubos. Lo siguiente es la armazón de los cables. Aquí son colocadas las placas, los retenedores y un mini sistema. Para finalizar se ponen los respectivos switches y un porta baterías. Y si su móvil se le descarga, esta mini planta de energía también le trae para que usted resuelva ese problema. El objetivo es hacer de este invento la solución de los salvadoreños que no cuentan con energía. También incluir a más personas especiales. Querimos don Código 21.